La segunda ola de COVID-19 en la India es una catástrofe, tal como lo muestra en esta portada de la revista The Economics publicado recientemente. En la publicación nos dice que esta horrible segunda ola es una catástrofe no solo para la India, sino para el mundo, ya que permitir que el virus circule sin control aumenta el riesgo de que surjan nuevas cepas peligrosas. Y la variante que está generando más preocupación fue detectada por primera vez en la India, llamada doble mutante. Después de las variantes británica, sudafricana y brasileña, la India ha generado una nueva variante. Esta variante es llamada B.1.617 y fue detectada en el oeste de la India en el mes de octubre, que fue clasificada como doble mutante, porque contiene dos mutaciones potencialmente preocupantes, lo que lo hace más resistente a las vacunas y a su vez más contagiosa. La India en estos momentos está enfrentando una ola mortal de contagios y muertes por este virus. El país está sumido en una tragedia de proporciones sin precedentes. En una semana se han registrado casi 1,6 millones de casos, lo que eleva a un total de 16 millones, convirtiéndose en el segundo país del mundo con el mayor número de casos. Los hospitales en toda la India están en su máxima capacidad, pero esta vez los que ocupan las camas son principalmente jóvenes. Un 65% de los casos en Nueva Delhi son de personas menores de 40 años. La ola mortal de propagación del virus se ha responsabilizado en parte por la nueva variante, pero lo que lo ayudó a generar contagios masivos fue responsabilidad del gobierno de Modi por la deficiencia en el manejo de la pandemia y la relajación de las medidas sanitarias. La gente dejó de usar mascarilla, las aglomeraciones se hicieron sin control, donde millones de personas asistieron a un festival hindú. Y por supuesto, en temporada electoral, se permitió la organización de enormes mitines políticos, incluidos la del primer ministro, Nadendra Modi. Creyeron que habían logrado la inmunidad de rebaño, por lo que les costó muy caro. Y lo que está pasando en la India es solo un ejemplo para el mundo de que aún no hemos vuelto a la normalidad. La nueva normalidad no es dejar de usar mascarilla y volver a la vida de antes. La nueva normalidad es usar mascarilla y estar en una vida con restricciones. La humanidad está enfrentando a un enemigo invisible que no podemos ver ni sentir. Que aunque muchos piensen que esta pandemia es falsa o que este virus no existe, es como creer que la tierra es plana. Y lo que está pasando en la India también es un ejemplo de que las vacunas son inútiles. Si piensas que la vacunación va a terminar con la pandemia, es un gran error, porque ¿cómo vas a eliminar a un virus que en cada momento va mutando? Como quitarle la capa a una cebolla. Y así como nos muestra de ejemplo esta portada de The Economist, las vacunas no serán suficientes para eliminar las variantes del virus. Y en la portada del 2021, nos muestra claramente el surgimiento de un nuevo virus, en la que podría tratarse de una nueva cepa. Es decir, un virus completamente nuevo. Por lo que hay que prestarle mucha atención a estos mensajes. Lo único que nos queda es no luchar contra la corriente, y más bien adaptarnos a los cambios que se presenten. Y tener mucha precaución con este virus, porque el principal error que se comete es subestimarlo. Deja tu opinión en los comentarios.